Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando Noticia Salvaje de PETA apareció. Y en este caso tiene que ver con la misma estrategia que lleva PETA intentando hacer desde hace muchísimos años. Y es colgarse de la fama de los videojuegos más vendidos de cada momento. Lo hicieron con Animal Crossing, lo hicieron con Far Cry, lo hicieron con Elden Ring, con el Smash Bros, y ahora le tocó el turno a... Respuesta ingeniosa. Tu madre. ...Palward. Sí, ya sabéis, ese juego que está haciendo un auténtico éxito en ventas, que en menos de un mes ha vendido 8 millones de copias, y que es como un Pokémon, pero con armas y mecánicas de supervivencia. El caso es que, como viene siendo habitual, cada vez que un videojuego se hace famoso, PETA lo acusa de crueldad animal y exige que sus desarrolladores generen mecánicas para poder introducir el veganismo y eliminar todo rastro de alimentación omnívora o carnívora. Eso era una vaquita que caminaba por el pasto. No me importa, yo quiero carne, carne, carne. Es rica la carne. ¿Qué es lo que ha pasado en esta ocasión? Aquí os enseño la noticia. Una nave, un extraño ser, una chica que lleva millones de años muerta. Silvia ha cruzado un portal, huyendo de una muerte segura, y ahora lo único que le queda es una nave imposible que abre ventanas a un pasado al que no puede regresar, y Mesen, un extraño alien de cuatro brazos que dice ser su guardián. ¿En verdad es ella la única que pudo volver? ¿O podrá convertir esa nave en un arca y darle una nueva oportunidad a la humanidad? Del creador de Tania, la última peligroja, llega la nave de los inocentes, una historia llena de esperanza, anacronismos y posiblemente más de una imprecisión histórica. La nave de los inocentes, disponible en Amazon, link en la descripción. Meta acusa a Palworld de crueldad animal y pide opciones veganas para que no tengas que comerte a tus pals. Meta acusa a Palworld de crueldad animal y pide opciones veganas para que no tengas que comerte a tus pals. Tofu quizá. He recibido muchísimas críticas por su parecido con Pokémon, y aunque hay similitudes que no se puede negar, hay cosas radicalmente diferentes. No recuerdo ningún juego de Gamefake en el que te puedas comer tus Pokémon a la brasa, pero Palworld ha dicho, ¿por qué no? Es que parece que Palworld es todo aquello que uno siempre pensó que quería hacer en Pokémon, pero en un juego que te permite hacerlo. En Palworld, si quieres optimizar al máximo tus recursos y gestionar tu propio sustento, vas a tener que cometer alguna que otra atrocidad. Para conseguir aceite y carne, tendrás que cazar pals, y si aprieta el hambre, te va a tocar pasar los filetes por la parrilla. Peta no está contenta con eso. O sea, Peta está súper preocupado, como siempre, por animales virtuales. Ya sabéis que eso es su especialidad. Pero los animales reales, eso ya es otra cosa, ¿vale? Luego lo veremos. La Asociación de Personas por el Trato Ético de los Animales, Peta, ha pedido a Pocket Pire que incluya opciones veganas en el juego para que no sea obligatorio comerse a los pals. Ahora mismo puede sobrevivir a base de pan y vallas, pero desde luego no es la forma más eficiente de progresar en el juego. La vicepresidenta de programas de Peta, Lisa Allen, ha hablado con Dot Sports sobre este tema. Peta ha escuchado a muchos fans que no tienen ningún interés en comer pals y están interesados en que se cree una guía vegana. Después de todo, es Veganuary. A muchos fans será a tres y probablemente sean tres que están dentro de Peta. ¿Un Paloord vegano? Veganuary es un desafío anual que insta a sus participantes a no comer carne durante el primer mes del año. Veganuary es, digamos, una especie de acción que hacen los veganos o que hace la gente que no es vegana en solidaridad con los veganos y es dejar de comer carne en enero. Vale, entiendo. Hechado el éxito de Paloord para darle visibilidad a todas esas personas que no se sienten cómodas con el sistema de dieta carnívora que prevalece en el juego. Yo me lo como bastante de la vaca, directo. Curiosamente, no se ha hecho ninguna referencia a que puedas liarte a tiros con prácticamente todo lo que se mueve. No sabemos si Poképyra acabará sacando un parche vegano en el futuro, pero desde luego no estaba contemplado en el desglose de contenidos que planean introducir en el Early Access. ¿Un parche vegano? O sea, por fin, ¿tienes un juego donde te puedes comer a los Pokémon? Y en lo que piensa esta gente es en alimentarte con vallas. Vale, entiendo. El caso es que esto es lo que hace Peta. O sea, Peta se dedica a estas cosas. Cada vez que un videojuego tiene mucho éxito, ellos automáticamente van a colgarse de la fama de ese juego y a decir sus tonterías de siempre. Supongo que con estas iniciativas conseguirán por lo menos 20 altas de nuevos miembros en su página web. El juego sigue subiendo como la espuma y actualmente ya va por las 8 millones de copias vendidas. De momento no hay acciones legales por parte de Nintendo o The Pokémon Company, aunque estos últimos ya han lanzado un primer comunicado relacionado con el polémico plagio. Bueno, es que este videojuego es muy polémico y el parecido de los Pals con los Pokémons la verdad es que es bastante notable. Entonces Nintendo está estudiando a ver si los demanda o de qué forma los puede demandar. En fin, volviendo a PETA, chicos. ¿Qué ha pasado con PETA durante todo este tiempo? Y por qué digo que esto es algo habitual que PETA suele hacer. Esto es a lo que se dedica. Cada vez que sale un videojuego aprovecha para promocionarse lanzando una guía vegana. Esto ya lo hicieron con Animal Crossing. Cuando salió el Animal Crossing New Horizons en el año 2020 en plena pandemia, en pleno encierro, ellos aprovecharon para sacar su guía vegana de PETA para jugar Animal Crossing. De esto tenéis un vídeo en el canal principal porque es muy fuerte lo que yo descubrí sobre esta organización haciendo esta investigación. Bueno, aquí en la guía vegana de PETA para jugar Animal Crossing encontramos que tenías que dejar de pescar, que tenías que dejar de cazar bichos, que no tenías que hacer la colección en el museo porque eso significaría encerrar a los bichos y a los peces y por lo tanto no tenías que ampliar ni hacer las ampliaciones del museo. Pobrecito Sócrates, ¿vale? Aquí dice a Sócrates le gustaría construir un museo de peces e insectos en tu isla, no dejes que lo haga. Entonces, básicamente es comprar un juego para no jugarlo. Esa es la gran idea de PETA para hacer una guía vegana para jugar Animal Crossing, ¿vale? Bueno, también nos decían que no deberíamos de construir este proyecto que nos dan los vecinos que es una caseta de perro, eso está mal y esto tiene mucho sentido porque PETA está en contra de la adopción de mascotas, ¿vale? A PETA dice que si nos queremos relacionar y tener amigos que deberían ser solamente humanos y no deberíamos de tener mascotas y esto tiene mucho sentido con lo que vamos a ver después, ¿vale? La caseta de perros prohibida y que deberíamos de difundir el veganismo mediante el carnet de residente en la isla, ¿vale? Como por ejemplo poniéndole hashtags como endspecism o adopta no compres o vuélvete vegano, ¿vale? Así haciendo política con los carnets de Animal Crossing. Es que es lamentable, es que tienen cada idea, de verdad. Luego también tuvimos la declaración de PETA latino sobre la pelea de gallos en Far Cry 6. Aquí, en este caso, Alicia Aguayo, la presidenta de PETA latino, hizo este comunicado. Convertir un deporte sangriento y horrible como las peleas de gallos en un videojuego al estilo Mortal Kombat está muy lejos de ser una innovación real. Bueno, de esta vergüenza ajena también tenéis vídeo en el canal principal, así que os recomiendo que abráis esta lista de reproducción, ¿vale? Que está en mi canal secundario, la lista de reproducción, pero aquí están todos los vídeos de mi canal secundario y de mi canal principal hablando sobre PETA, ¿vale? Aquí los tenéis todos, todo lo que ha pasado con PETA hasta ahora, ¿vale? Lo tenéis todo aquí por si queréis ver cada una de las cosas que vamos a ver ahora rápidamente, cada una de las cosas por separado y cada caso lo tenéis aquí en esta lista de reproducción. También PETA exigió al Smash Bros. un personaje inspirado en ellos que se llama Not a Nugget, ¿vale? PETA quiere un pájaro con pistolas como nuevo luchador de Super Smash Bros. y Ultimate, se llamaba Not a Nugget y de hecho ellos llegaron a lanzar esta página web, que la tenéis aquí, esto es real, es una página web de PETA, para exigirle a Nintendo un DLC de Not a Nugget, que era un pollo con pistolas eléctricas para el Smash Bros. ¿Cómo Not a Nugget aborda el desafío de aplastar al especismo? No sé si todavía están esperando la respuesta de Nintendo. Bueno, el muñequito tendría una pistola paralizante, tendría Tofu y yo no sé si tendría algo más, ¿vale? Pero bueno, firma la petición para instar a Sakurai y Nintendo a agregar el personaje de PETA a Super Smash Bros. y Ultimate. Esto llevan con esta petición un montón de años abierta, ¿vale? Y no han llegado a cerrar la página nunca. Mirad qué vergüenza, tío. Mirad qué vergüenza ajena, de verdad. Es terrible, es terrible. Se convierte en un huevo. Es que son muy patéticos los de PETA. Bueno, Not a Nugget, ¿vale? Esa iniciativa de PETA para incluir este personaje en el Smash Bros. Luego también se pusieron con el Elden Ring, ¿vale? Dice, explorando las tierras intermedias, aquí están las mejores cosas para hacer de PETA en Elden Ring. Vamos allá porque esto es digno de admiración. Esta es la guía vegana de PETA para jugar al Elden Ring. También tenéis un vídeo. Aquí está un top 5 de cosas que puedes hacer de PETA que puedes hacer en Elden Ring. Lleva a tus perros a un encantador paseo alrededor del lago. ¡Ay, qué bonito! Persuade a los mercenarios de no explotar a los caballos. Observa la vida salvaje desde una respetuosa distancia. Revisa el santuario animal. Solo recuerda, si un santuario ofrece muchísimas experiencias, no es legítimo. Gasta momentos pacíficos con animales sorprendentes. los animales en las tierras intermedias merecen tu respeto. ¡Hazte vegano! O sea, déjate matar por todos los bichos. Eso es lo vegano. Y a partir de aquí, chicos, se viene la verdad. La verdad... El oscuro secreto de PETA. Bueno, esta investigación la hice para el vídeo de la guía vegana de PETA para jugar Animal Crossing, ¿vale? Y os voy a contar un poquito a qué se dedica PETA en la realidad. Y es que, como ya vimos en mi vídeo de top 5 aliades, los progres, social justice warrior y ofendidito, en general, van por el mundo moralizando al personal. Porque en realidad, son ellos los que tienen mucho que ocultar. Y el caso de PETA es el más terrible de los que me he topado. Os mostraré un poco mejor quiénes son estos de PETA. Vamos a empezar por lo más suave. En el año 2017, los hipócritas de PETA fueron pillados en el intento de hacer viral un vídeo falso sobre maltrato animal. Le hicieron llegar a un periódico un vídeo de un gatito llamado Rufus que hacía trucos, pero que, fuera de cámara, era maltratado por su dueño. PETA pretendía que este vídeo se viralizara para lanzar una campaña contra el maltrato animal. El periódico denunció la realidad al descubrir que el vídeo era fake, pero la organización PETA les respondió que su deber era contribuir a la viralización del mensaje y no comprobar su autenticidad. Con dos cojones. O sea, PETA intentó hacer pasar por real un vídeo trucado y cuando se le pidieron explicaciones dijeron que su deber era hacer llegar un mensaje, no comprobar que el vídeo fuera real. Es que, de verdad, son lamentables, pero es que las cosas van a peor. El periódico denunció lo que PETA pretendía hacer, engañar a los incautos con un vídeo falso para quedarse con su dinero. Y muchos podréis pensar que en el caso de la violencia animal, el fin puede justificar los medios. Si el mismo es reducir la violencia contra los animales, pues es una noble causa, ¿verdad? Pues esto tendría algo de sentido si no fuera por la siguiente noticia. La protectora PETA mata al 95% de los animales a su cargo en 2008. Según revela la Asociación de Consumidores estadounidense Center for Consumer Freedom, una protectora de Estados Unidos se deshizo ni más ni menos que del 95% de los animales que estaba a su cargo en el año 2008. Un informe del Center for Consumer Freedom, CCF, revela que determinadas protectoras se han desecho de la práctica totalidad de los animales domésticos que estaban a su cargo. La organización sin ánimo de lucro, CCF, publicó documentos en la red que prueban que la organización People for Ethical Treatment of Animals, Gente para el Tratamiento Ético de los Animales, PETA, mató al 95% de los animales domésticos adoptados que estaban en su cuidado durante 2008. En concreto, se deshizo de una media de 5,8 animales domésticos cada día en Norfolk, donde tiene su sede. Esto es la realidad y si queréis más pruebas podéis ir a una web que se llama petakillsanimals.com. Atentos a este caso porque es increíble. PETA enfrentó una demanda de 9,7 millones por matar a una mascota familiar. En el año 2014 se contrató a PETA para ayudar a eliminar perros callejeros en el este de Virginia. Pero el residente local Wilber Zárate alega en una demanda de 9,7 millones de dólares presentada en Norfolk que funcionarios de PETA pagaron a niños para atraer al perro de su familia fuera de su porche. Cuando los niños no lograron atraer a Maya, una chihuahua, los funcionarios de PETA entraron ilegalmente al porche de Zárate y atraparon a la perrita. Cuando la sobrina del señor Zárate contactó a PETA sobre la desaparición de Maya al día siguiente, PETA negó haber estado en el área ese día. Cuando le dijo al representante de PETA que tenía imágenes de seguridad del secuestro de perros, el representante colgó abruptamente. Dos días después, los empleados de PETA que habían secuestrado a Maya regresaron con una canasta de frutas y la noticia de que Maya estaba muerta. Violando aún más la ley, PETA practicó la eutanasia a Maya pocas horas después del secuestro en lugar de esperar los cinco días legalmente requeridos. La Commonwealth de Virginia multó a PETA por esta infracción. La hija de Zárate a quien le compró Maya como regalo de Navidad años antes comenzó a llorar de inmediato. Cintia lloró durante semanas, se volvió letárgica, perdió el sueño, se abstuvo de comer y perdió peso según la demanda. PETA resolvió la demanda por unos 50 mil dólares y el Estado le impuso una multa por matar al Chihuahua. Así se las gasta esta gentusa. Van robando mascotas porque están en contra de que la gente tenga mascotas. Es así. Y entonces, en este caso, aprovecharon que en Norfolk los habían contratado para limpiar de perros callejeros toda la ciudad y aprovecharon para robar mascotas. Es que es una locura lo de esta gente. Están enfermos. Bueno, y ahora, para que veáis de verdad, vamos a ver este pequeño documental de dos minutos sobre lo que es PETA. Esto es un vídeo de la asociación que ha hecho la página petakillsanimals.com y de verdad, en serio, por favor, si tenéis tiempo, entrad a la página para que veáis la cantidad de animales sacrificados por esta gentusa. Los gobiernos de la vida aclaran que trabajan para el tratamiento y ético de los animales. Pero debajo de la superficie hay un número de verduras que no quieren saber. Aquí son tres cosas que no puedes saber sobre las organizaciones humanas. Muchas personas se conocen de PETA o People for the Ethical Treatment of Animals. Pero no se conocen de que PETA está contra la propiedad de petakills y incluso matan a petas en vez de adoptarlos. Es que están en contra de la adopción, están en contra de la tenencia de mascotas. Por eso, PETA mata a tantos animales todos los años. Porque antes de darlos en adopción, prefieren matarlos. Es que es muy fuerte. Si la gente quiere compañía, deberían buscarla en su propia especie. Eso es lo que dice la presidenta de PETA, Ingrid Newkirk. Es que encima esta gente vive de anuncios, utiliza todos estos animalitos para hacer sus campañas publicitarias, haciéndole creer a la gente que los dan en adopción. Y es que en realidad los matan. Y encima todas las cuentas las tienen en paraísos fiscales. Es que te tienes que reír. Es que encima los ejecutivos, según dice este documental, y todo esto está investigado porque PETA tiene muchísimas demandas, ¿vale? PETA tiene muchísimas demandas y PETA está hiperultra demandado e investigado por un montón. Bueno, tenéis que ver la investigación sobre todo creo que es la más potente que se ha hecho contra PETA que es del estado de Virginia, ¿vale? El estado de Virginia contra PETA. O sea, les han denunciado en un montón de estados las propias fiscalías. O sea, las fiscalías son los que están investigando a esta gente. Según los registros de Hacienda, los ejecutivos de PETA tienen sus cuentas en paraísos fiscales en el Caribe. Es que es una locura, de verdad. Quizás más desgustante, los radicalos animales incluso acusados de crear un film para empujar su agenda política. Y crearon una película de SNF, es que es muy fuerte, de verdad. Una película de SNF maltratando animales, de verdad, para impulsar su ideología y su agenda política. Vais a flipar con esto. O sea, básicamente, se fueron a China a sobornar a gente para que maltratara a animales de verdad cuando ellos allí no lo hacían, ¿vale? A maltratar animales de verdad, encerrar a perritos, a mapaches, a un montón de animales. Para hacer un video SNF de maltrato de animal falso, porque lo estaban haciendo, no era falso, eran maltratos de verdad, pero quiero decir que eso no estaba sucediendo. PETA fue encontrado, o sea, en la investigación que se hizo sobre esto, fue PETA quien pagó a personas en China para que maltrataran animales para su video promocional, con el fin de que en Estados Unidos se prohibiera la venta de piel. The men who were from an impoverished part of China only agreed to participate because the money they were offered was too good to pass up. Similar staged video allegations have emerged from Southeast Asia. There's a lot you don't know about animal rights radicals. Be careful who you donate or listen to. Animal rights radicals are not what they seem. Visit humanewatch.org to learn more. Vayan a esta página humanewatch.org también por si queréis aprender más sobre este asunto. Pero la verdad es que cuando yo me metí a investigar todo esto descubrí muchas cosas terribles. Esta gente son de verdad los que maltratan animales, están enfermos. De hecho, también se han encontrado conexiones con grupos terroristas y tráfico de armas. Esta gente de verdad son una mafia, son peligrosos y cuando salen en redes sociales a colgarse de la fama de algún videojuego o de algún producto cultural, que es algo que suelen hacer a menudo, te das cuenta de que es gentusa que no tiene el mayor escrúpulo ni la menor vergüenza. Así que nada, una vez más, cada vez que PETA haga el ridículo, voy a estar yo detrás recordándole a todo el mundo lo que es esta organización. PETA mata animales. Miles todos los años, no se os olvide nunca. Y jamás dejéis que un progre os dé ningún tipo de elección de nada, porque ellos son los que tienen todo que ocultar. Pues hasta aquí el video de hoy, chicos. Nos despedimos hasta el próximo video. Chao, 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 chao. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.